Desde la institución educativa Ciro Pupo Martínez de La Paz Cesar, el gobierno lo hacemos mejor e entregó bicicletas todoterreno a estudiantes que viven en las zonas apartadas de los municipios de La Paz, San Diego y Manaure, garantizando de esta manera la permanencia de los niños y jóvenes en las aulas de clases. Recibimos esta bicicleta que nos va a servir para que nuestros estudiantes puedan desplazarse de sus diferentes veredas hasta la institución educativa y lo puedan hacer a tiempo para poder recibir sus clases con el debido tiempo y así poder responder a todas esas inquietudes que ellos tienen por hacer la presencia permanente en nuestras instituciones educativas. Le agradecemos al señor gobernador por haber tenido presente a nuestra institución y sobre todo a estos estudiantes de las diferentes veredas que en algún tiempo fueron abandonados a la desidia. Hoy en día podemos decir que con este medio de transporte ellos pueden desplazarse sin ningún contratiempo hasta las diferentes sedes de nuestra institución educativa. Estudiantes de los centros educativos San José de Oriente, Rafael Uribe Uribe, Las Flores y San Antonio son algunos de los beneficiados con este proyecto que no solo reduce el tiempo de desplazamiento de los jóvenes, sino que además evita la deserción estudiantil, ya que estos no tendrán que hacer largas caminatas para llegar hasta su colegio. Bueno, estas bicicletas nos vienen de maravilla porque hay niños que no pueden transportarse bien y entonces económicamente no están bien y gastan mucho pasaje en mototaxi. Entonces estas bicicletas nos vienen de bien, de gran ayuda. A mí me parecen bien las bicicletas porque hay niños que no tienen cómo transportarse, gastan mucho pasaje, duran mucho tiempo para venir a la institución Ciro Popo Martínez. Como ven, el profesor Manuel tiene horas de entrada, horas de salida. Hay en veces niños que llegan, por ejemplo, 6.40, 6.50, y el profesor Manuel pone peros porque no pueden entrar. O sea, no llegaron muy tarde, ¿qué tal? Y eso afecta a esos niños, nos afecta a nosotros. Por eso estas bicicletas nos sirven de gran ayuda para los niños que no tienen cómo. Estoy agradecida con todos ustedes por ayudarnos con los transportes, con estas bicicletas, porque algunos niños viven lejos, en finca, por ejemplo, en San Diego, y no tienen cómo venirse, a veces se vienen a pie, llegan tarde a la institución y hacen mucho gasto para las motos. Entonces estoy agradecida y los apoyo para que ustedes nos colaboren. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web, para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen, pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar.